Movimiento Vida Digna Ya llegó Por ayudar Se creó este movimiento Por la justicia Se creó este movimiento Por tus derechos Se creó este movimiento Por las mujeres Se creó este movimiento Si ves la ballenita Cerquita de tu hogar Afílate enseguida Movidita apoyará Si ves la ballenita Cerquita de tu hogar Afílate enseguida Movidita apoyará Por la igualdad No te esté movimiento Por el trabajo No te esté movimiento Por el futuro No te esté movimiento Una vida digna No te esté movimiento Moviendo la esperanza Moviendo el corazón Movimiento Vida Digna Señores ya llegó Moviendo la esperanza Moviendo el corazón Movimiento Vida Digna Movimiento Vida Digna Señores ya llegó Por ayudar Se creó este movimiento Por la justicia Se creó este movimiento Por tus derechos Se creó este movimiento Por las mujeres Se creó este movimiento Si ves la ballenita Si ves la ballenita Cerquita de tu hogar Afílate enseguida Movidita apoyará Si ves la ballenita Cerquita de tu hogar Afílate enseguida Movidita apoyará Por la igualdad No te esté movimiento No te esté movimiento Por el trabajo No te esté movimiento Por el futuro No te esté movimiento Una vida digna No te esté movimiento No te esté movimiento